Vamos a referirnos al caso Gabriela Zapata, ella ha mencionado esta jornada a cinco autoridades del gobierno que supuestamente estarían implicadas en la firma de contratos entre el Estado y la empresa china de cáncer. También Cristina Choque, recordemos, ella ha insistido que se investigue en las reuniones del ministro Quintana, la ministra Valdivia y también de fiscales en la unidad de gestión social del Ministerio de la Presidencia. Han venido a visitarme al penal prometiéndome mi libertad, que yo diga un libreto y lógicamente después ha salido todo adverso. Gabriela Zapata continúa salpicando responsabilidades contra autoridades del Estado. La investigada denunció que cinco ministros estarían implicados en la firma de contratos entre Bolivia y la empresa china CAMC, pese a que la comisión mixta emitió un informe final días atrás, sosteniendo que no existió tráfico de influencias en los contratos entre el Estado y la empresa china, la sindicada continúa con denuncias. A las autoridades que yo he visitado en sus despachos sean investigadas, igual que como están investigando a mí y a mis compañeros, nos están acusando de una asociación delictuosa, donde ahí deberían de estar los ministros que han firmado los contratos. ¿Qué ministros? ¿Qué ministros? ¿Qué ministros? Son cinco ministros. Asimismo, la exdirectora de gestión social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, insiste que se investiguen las reuniones del ministro de la Presidencia con fiscales y otras autoridades de gobierno. Se reunía Juan Ramón Quintana con Leni Valdivia, brazo derecho de Manfred Reyes Villa. Ella es conocida en Cochabamba, ya es la persona porque coesa la protección de Juan Ramón Quintana. Se reunió Mari Carrasco con otros fiscales más en gestión social, autoridades como el fiscal general Ramiro Guerrero. Las declaraciones de las imputadas fueron vertidas una vez concluido el peritaje a los documentos allanados en la casa de Zapata. 15 cajas fueron dispuestas a peritaje en el Instituto de Investigaciones Forensis. En las pericias se encontraron contratos de préstamos que realizó la sindicada y préstamos que ella tenía. El abogado de la principal investigada manifestó que su defendida no recuerda la combinación de la caja fuerte, que aún no fue aperturada. El jurista sostiene que tampoco se tiene conocimiento de dónde está la llave de esta caja. No teníamos el cerrajero, la señora Gabriela Zapata no sabe, no se acuerda la combinación y además se necesita la llave, la llave no estaba dentro de las cosas recolectadas. Entonces, por ende, se ha postergado la apertura de la caja fuerte.